El cheque de estímulo para quienes más lo necesitan. Joe Biden dará a menos personas los cheques del tercer estímulo, porque hay personas que realmente no lo necesitan. No es como usted, que usted sí necesita de este tercer estímulo. Bienvenidas, amigos y amigos. En este video vamos a hablar de a quiénes les va a llegar el cheque del tercer estímulo. Cuáles son los detalles que se ha puesto para que usted pueda recibir su cheque. No olvide suscribirse a este canal para que pueda participar en el sorteo de varios libros que estamos entregando a partir de este mes de marzo. Aquí los detalles. Después que la Cámara de Representantes aprobara el paquete de ayuda de 1.9 billones en la madrugada del sábado, la propuesta de ley empezó su viaje al Senado. Ante la noticia, el presidente Joe Biden habló sobre esta aprobación, en donde expresó que gracias a esta votación se daba el paso más para la vacunación de la nación entera. Se pondrían los 1.400 dólares en los bolsillos de los estadounidenses. Se extenderían los beneficios del desempleo. Se lograría que los niños regresen a las escuelas de una manera segura y se obtendría beneficios estatales y locales. Por este hecho, Biden instó al Senado a que se necesita tomar la medida rápidamente y dijo, no tenemos tiempo que perder. Si actuamos ahora con decisión, rapidez y valentía, finalmente podemos adelantarnos a este virus. Finalmente, podemos hacer que nuestra economía se mueva nuevamente. Mientras tanto, el domingo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jane Pasaki, a través de un comunicado expresó que el presidente está abierto a reducir el umbral de ingresos para los cheques de estímulo de 1.400 dólares en su paquete de ayuda propuesto. También mencionó que los pagos directos podrían retrasarse algunas semanas. Esto se daría por el hecho de que los demócratas están viendo el mejor camino para seguir empujando el salario mínimo de 15 dólares. Esa es el escollo a pasar. Nadie quiere que se suba 15 dólares. Pasaki también dijo que Biden quiere asegurarse que este dinero llegue a las personas que más necesitan ayuda y recalcó que el presidente no negociará el monto de los pagos directos. Se espera en la votación del Senado el partido republicano, en el cual ninguno de sus miembros votó a favor de esta ley. Nadie. Ofrezcan varias enmiendas al proyecto. Según declaraciones del senador republicano Bill Cassidy, su partido está dispuesto a trabajar con los demócratas en el próximo paquete de estímulo. Pero lo calificó como una broma. Claro, para usted, señor Cassidy, es una broma que la gente tenga hambre, que la gente no tenga qué comer, que la gente no tenga cómo vestirse ni pagar la renta. De que la administración de Biden se haya acercado a los republicanos para negociar el proyecto de ley. La secretaria de prensa también dijo que estaban conscientes que el proyecto de ley se vería distinto al que presentó el presidente. Cuando ya se dé la aprobación del Senado. Pero señaló que se debe pensar que hay una urgencia porque 11 millones de estadounidenses perderán el seguro de desempleo. Ya no les van a pagar más. Por este motivo, pide que se actúe rápido para que se pueda tener este alivio y este llegue al país. Ahora, no se sabe cuándo será necesario recortar el plan del estímulo para que se obtenga el apoyo que necesita y pueda ser aprobado en el Senado. Según analistas que son expertos en este tema, se prevé que probablemente se reduzca a 1.6 billones antes de la aprobación. Usted, ¿qué opina de este tema? Déjenos sus comentarios. Y pasando a otra noticia, Donald Trump lanzó una advertencia al Partido Demócrata después de salir del poder de los escándalos y del juicio político, Trump volvió a la palestra, volvió al ruedo para lanzar un mensaje a los opositores. Como lo había comentado Trump, el día domingo se presentó en una conferencia conservadora. ¿En dónde? Enumeró la manera clara de los nombres de los republicanos del Congreso que votaron para acusarlo. Sus mismos partidarios, los de su mismo equipo, de su mismo bando. Y sobre todo con tono amenazante, Trump dijo, Los rinos, con los que estamos rodeados, destruirán al partido, al partido republicano, al trabajador estadounidense y destruirán nuestro propio país. Si usted no sabe qué es un rino, esta palabra es usada para insultar a los funcionarios electos como los miembros del partido republicano, por lo que supuestamente gobiernan y legislan como demócratas. Volviendo al tema, Trump también expresó que estaría trabajando para elegir líderes fuertes, duros e inteligentes, pero que no habría su propio partido ya que tiene algunos republicanos. De igual manera, habló que tiene intención de usar su control en las bases para suprimir la votación de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en las que dijo que podría postularse. Asimismo, arremetió contra los jueces de la Corte Suprema por no intervenir en la elección, que según el exmandatario, fue víctima de fraude. Como era de esperarse, Trump no se olvidó de hablar sobre Joe Biden. El expresidente Donald Trump señaló que Estados Unidos pasa por un solo mes de ser primero a ser último, y criticó los actos del nuevo mandatario, que este está realizando con el tema de inmigración, hasta el acuerdo nuclear con Irán. Trump dijo, Todos sabíamos que la administración de Biden iba a ser mala. Pero ninguno de nosotros ni siquiera imaginábamos qué tan malo sería y qué tan lejos podría el nuevo presidente Biden llegar. En la reunión, los aplausos no cesaron cuando Trump dijo que purgaría a sus antagonistas republicanos del partido. Trump también insistió que ganaría por tercera vez y con la ayuda de sus seguidores recuperaría la Cámara, ganaría el Senado y luego un presidente republicano haría un regreso triunfal a la Casa Blanca. Y preguntó al público que quién sería mientras, entre gritos, escuchaba Trump, 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 Trump. Sin embargo, una sorpresa de este meeting fue que Donald les dijo a sus seguidores que se pongan la vacuna contra el COVID-19, algo que él nunca hizo cuando fue presidente. ¿Qué les parece? ¿Usted votaría por Trump o votaría por la reelección de Joe Biden? Sé que estamos recién comenzando este mandato y aquí se probará si este mandato va a ser o fue mejor que su antecesor. Lo que sí sé es que yo me vacunaré cuando me pueda poner la vacuna. Segundo, suscríbase a este canal. Participe en el sorteo de varios libros que vamos a hacer este mes de marzo. Presente su declaración de impuestos. Recuerde que éstas tienen vencimiento. Si usted es empleado por su cuenta, no olvide, solicite el PPP, solicite el crédito de las 7202, el CICLIF y el FamilyLIF. Esto le va a ayudar a usted a que tenga más dinero en su bolsillo y se ayude en esta pandemia. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por darle un me gusta a este video. Gracias. Bendiciones.